que veo como los choferes todos los días, los sindicatos de choferes, se burlan del INTRANT. Los sindicatos de choferes todos los tantos días le sacan la lengua al Instituto Nacional de Transporte Terrestre, INTRANT, porque el INTRANT, creado a principios de este año por la Ley 63-17 de Movilidad y Transporte, establece, entre otras cosas, que regulará las tarifas de los pasajes a los prestadores de servicios públicos en el transporte y además hay que recordar que el INTRANT fue creado con la finalidad de reorganizar y además de reunificar un sinnúmero de instituciones de transporte que tenían duplicidad de funciones en materia de tránsito, entre esas, por ejemplo, la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, que es la OTTT, que en ese momento supuestamente solamente regulaba el transporte a nivel interurbano. También reunificó o unió bajo su sombrilla el INTRANT, la Dirección General de Tránsito Terrestre, que era donde se emitían las licencias, es una dependencia de obras públicas. También la OPRET, que es la que regula el metro y ahora también el teleférico. Y así un sinnúmero, la AMET, la Autoridad Metropolitana de Transporte, ahora también DIGESET bajo la sombrilla del INTRANT. Un sinnúmero de entidades, todas en materia de transporte, todas unidas bajo el INTRANT, que aunque se hablaba de duplicidad, que viene a organizar todo eso, a nadie lo cancelaron porque no escuchamos casi nunca ningún tipo de personas quejándose porque les cancelaron cuando se estableció el INTRANT. Lo que significa que los sueldos que estaban ahí, siguen aquí todavía, se siguen cobrando. Pero, ¿a dónde quiero llegar? Esta institución que dirige la licenciada o ingeniera, no sé cuál es su profesión. Creo que es licenciada. Francesca de los Santos. ¿Todo el mundo se queda? ¿Qué ha pasado y qué va a pasar? Porque antes de ayer vi que emitió un comunicado advirtiendo a los sindicatos de choferes que no pueden aumentar el pasaje en el transporte público. Sin embargo, hace ya más de un mes que los choferes han aumentado 5, 10 y hasta 50 pesos en las rutas urbanas e interurbanas a los pasajeros. De 25 pesos que se pagaban, ahora se paga 30 en las personas que utilizan los carritos públicos y las guaguas del transporte público. Y la ley 63-17, en su artículo 9, numeral 9, establece 41 atribuciones, o sea, 41 atribuciones que tiene el INTRANT. Y el artículo 9, numeral 9, dice tácitamente que está entre esas regular la tarifa de transporte público de pasajeros. Regular la tarifa de transporte público de pasajeros. Y por eso se tomó el atrevimiento de la señora Francesca, de los choferes, de decirles que ellos no pueden hacerlo. Se les consultó a los choferes y ellos dicen que ellos no tienen que ver con eso porque ellos lo que saben es que el combustible está caro, que las pesas que utilizan para sus vehículos están caras, los neumáticos, y así sucesivamente. Pero los choferes, según la ley 63-17, también tienen obligaciones y entre esas figuran establecer un servicio de calidad, un servicio eficaz, un servicio responsable, un servicio seguro, que yo estoy segurísima, que si aquí abrimos las líneas, eso es lo que menos ofrecen los choferes de transporte público. Y dice la ley que si ellos no cumplen con esas normativas, entonces el Intran tiene la facultad para suspender, revocar las licencias de operación a esos prestadores de servicio público. Yo quisiera saber si Francesca de verdad va a tener los ovarios y las agallas para cuando pase un mes más y el precio del pasaje se mantenga, ella va a revocar licencias a rutas de transporte público de Conatra, de Fenatrano, de Fenatrado, a ver si de verdad lo va a hacer. Yo quisiera saber si ella se va a tomar ese atrevimiento, va a enfrentar a los choferes, porque realmente los dominicanos de a pie, al parecer, no tienen quien le defienda. Hay una institución creada con todas las expectativas de que el tránsito se iba a organizar, de que ya no iba a haber chatarras, ya va camino al año y todavía no ha pasado nada. Y tuviste un escenario tétrico que pasó en San Pedro de Amacorís, donde controles, choferes y cobradores se entraron a machetazos y a paros. Y no, y a tiro. Y hubo uno que está en estado delicado de salud. Y a tiro, exacto. Entonces, este vandalismo que impera en estas rutas del transporte público, en estas organizaciones, en estos sindicatos, no es enfrentado ni por el Intran ni por ninguna autoridad. Desde el artículo 125 hasta el artículo 127 de la ley 63-17 de movilidad y transporte, atribuye al Intran las revisiones y modificaciones de las tarifas, de lo que pueden cobrar los choferes, tanto de carros públicos como de guaguas y del sector interurbano, de los sindicatos de choferes. Señores, entonces es bueno que la población también se empodere, le exija a esa institución el Intran que en qué momento se van a poner los pantalones, porque los sueldos siguen igualitos, los sueldos no aumentan y las personas tienen que sacar más dinero. No, y no va a haber aumento tampoco, por lo menos para el 2019. O sea, que no esperen eso. No están en eso.